Bueno, oye, Álvaro, que nos hemos acostumbrado rápido a esto de teletrabajar, ¿verdad? Tú que estás ahí en casa. Sí, efectivamente, nos toca, nos va tocando estudio casa, casa estudio y no nos vemos las caras. No, 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 pero bueno, vamos alternando ahí trabajo con tareas de casa, con gestiones. Recordaba lo que nos decía Asunber Begal de The Kitchen sobre el diseño de estancias abiertas, cocinas más versátiles, ahora nos vienen fabuloso. Asunber Begal, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días, Laura. Buenos días. ¿En la cocina o no? Sí, me pilláis en la cocina con mi portátil sobre la barra y estoy validando unos pedidos para pasar unos pedidos de muebles a Alemania, aunque el que está cocinando aquí al lado es mi hijo Luca. Bueno, los dos acompañados, ¿no? Pues sí, conviviendo y conciliando, la verdad. Creía que me ibas a decir como mi madre, que siempre dice, ¿qué hace el niño cocinando? Pero porque es pequeño, Luca. No, es un adolescente de 14 años y claro, desde pequeño está acostumbrado a compartir las tareas de casa. Muy bien. Bueno, y a algunas personas mayores, además, Asun, les cuesta a veces entender este cambio de rol en los hogares, ¿no? La mujer siempre como la encargada de estas tareas, cocinar, limpiar y, bueno, en las últimas generaciones sí que hemos vivido eso, espero, ese cambio. Sí, así es, Álvaro. Pero si te fijas, además de que hemos evolucionado culturalmente, el diseño de interior también se ha adaptado. Ha habido un cambio sustancial tanto en las estructuras como en la organización de mobiliario, en las cocinas y en el buen equipamiento. Sí, verdad. Antes todo se ponía fuera del alcance de los niños, ¿no? Y hoy día, bueno, pues se van aguardando los riesgos, pues yo qué sé, los productos de limpieza. Se dispone todo para todos. Recuerdo que en publicidad empezábamos a escuchar eso de las lavadoras tan fáciles de usar que hasta un niño podría ponerla, ¿no? Esto se ha escuchado. Exacto. Aunque esa campaña estaba precisamente orientada hacia muchos hombres a llamarlos a la acción para que también se ocuparan de las tareas domésticas allá por los inicios de los 80. Pero sí, los diseños intuitivos de los electrodomésticos han facilitado también ese cambio de rol en la mujer. Y luego un pequeño apunte que os voy a hacer es que en Nolte, en nuestro fabricante, aquí en The Kitchen, tenemos un bloqueador de cajón para el mueble que alberga, por ejemplo, productos de limpieza para los niños. ¡Ah, qué bueno! Sí, sí. Así es. Bueno, la verdad es que, como estamos viendo y como nos vienes contando desde hace tiempo, es verdad que hoy día lo ponen más fácil, ¿no? Sí, poner un lavavajillas al baró y una lavadora es sencillo y no entraña peligros, pero es que ya también cocinar es más fácil y seguro. Por ejemplo, mi hijo usa muchísimo el tepanyaki, ya que lo vimos en el confinamiento con sus meriendas haciendo tortitas, pero es que también ha aprendido a cocinar sano y lo usa para preparar verduras a la plancha. Y como eres vegetariano, él se hace tofu y seitan. Yo, por ejemplo, lo uso también para preparar carnes o pescados. Y recuerdo, por ejemplo, la cocina de nuestra clienta jubilada Pilar y su marido, del cual no recuerdo el nombre, que como tenían enfermedades crónicas metabólicas propias de la edad, hicieron para su cocina una vitrocerámica más pequeña de lo normal y al lado se pusieron un tepanyaki, dado que siempre tenían que cocinar a la plancha. Sus hijas, la verdad, que alucinaban con la modernidad y el cambio de mentalidad de sus padres al dejarse aconsejar por mis compañeros de diseño de The Kitchen cuando vinieron a Lactur a realizar su proyecto de cocina. ¡Qué bueno! Y claro, la inducción tampoco entraña peligros. Y si hablamos de hornos, pues igual, ¿no? Cierto, Laura. Por eso es tan importante la conectividad. El hecho de que podamos controlar con aplicaciones los electrodomésticos en el móvil es una gran ventaja, pero que las marcas incorporen a las app auténticas guías para cocinar, para programar, es ya la repera. Retomando un poco el tema que apuntabas de los roles, no solo es que los niños y adolescentes puedan tener un papel activo en las tareas del día a día, sino que a todos los que trabajamos fuera y pasamos poco tiempo en casa, los electrodomésticos de vanguardia nos lo ponen mucho más fácil. Recuerdo también con cariño a una clienta médico especialista del Miguel Servet que en el año 2008, hace ya 13 años, al cambiar su cocina nos pidió incluir en su proyecto un horno a vapor programable para que cuando llegara a casa tuviera sus verduras cocinadas al vapor sin tenerse que preocupar que nada más que ponerlas en el plato, una buena chorralita de aceite de oliva virgen y disfrutarla. ¡Qué maravilla! La verdad es que da gusto escucharte, Asun, porque siempre nos cuentas novedades que nos sorprenden en este tipo de innovación en las cocinas. Pues sí, Álvaro, esos cerebritos que están detrás de las grandes marcas de electrodomésticos que incorporan soluciones alucinantes y nosotros en The Kitchen para traeroslas y asesoraros. Desde algo, por ejemplo, tan sencillo, si tenemos tarifa energética nocturna para poder programar la lavadora para que la vea la hora que queramos de la noche y así al levantarnos, tender la ropa recién acabado el programa. Esto, por ejemplo, lo hago yo en mi casa. Otro ejemplo, si me ocurre, pensando en los que están siempre con mil cosas en la cabeza, el sistema que conecta todos los electrodomésticos y la campana, que es la que tenemos a la vista. Nos avisa, por ejemplo, si ha terminado el horno. Madre mía, pero es que pensaba que me ibas a hablar de que adapta la campana, que ajusta de forma automática la potencia de aspiración, según lo que tenemos en la placa, pero es que esto ya no me lo esperaba, Asun. Sí, Laura, esa función la conoces y es muy práctica, pero también está otra para los que somos olvidadizos. A mí me encanta elegir uno de los menús que te proponen los fabricantes y en la misma app te dicen la lista de la compra. Después indicas el plato que vas a elaborar y te van guiando, sin tener que elegir el modo o potencia de cocción. Esto sobre todo, Laura, para todos estos consumidores con poco tiempo para ir a la compra diaria y que tengan tantas cosas en la cabeza que con solo abrir el móvil ahí lo tenemos todo. Bueno, pero hasta propuestas de menús vemos que ya no tenemos casi casi ni qué pensar. Sin duda, Álvaro, porque planificar una semana de comidas y cenas también nos lleva a un buen tiempo. Aquí han pensado por nosotros para que además comamos equilibrado. Son nutricionistas los que participan también en el desarrollo de esas aplicaciones diseñando los menús de la semana. Bueno, pues me parece fantástico. Bienvenida a la innovación en las cocinas de Kitchen. Echaremos un vistazo a vuestro canal de YouTube además y a vuestra web porque siempre nos quedamos con ganas de más. Así es, nuestro canal de YouTube que es siempre muy activo, nuestras redes sociales y luego presencialmente en el Actur, en nuestro estudio de cocinas de Kitchen, en Gertrudis Gómez de Avellaneda, número 22. Bueno, pues ahí está todo. Que es un placer, como siempre, tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Asunberg Begal de Cocinas de Kitchen. Te esperamos en próximos programas. Un besito. Así es. Gracias, besitos. Chao.